completar las líneas o, bueno, las palabras que no están con posesivos adjetivos, ¿listo? Adjetivos positivos, entonces, claramente de acuerdo a los sujetos que les aparecen, ustedes van completando las oraciones, ¿listo? El segundo punto claramente corresponde a los pronombres posesivos, ¿listo? Entonces, aquí, de acuerdo a lo que ustedes ven en cada imagen, ustedes tienen que hacer preguntas y resolverlas. Por ejemplo, tenemos con la casa, que es la primera, ¿no? Entonces, tenemos whose house is this, de quién es esta casa, ¿listo? Pero ustedes tienen que responderla de acuerdo al sujeto o al pronombre que les aparece aquí en la parte de abajo, que es they. Entonces, ¿qué haría? It's, they're, ¿listo? Continuamos con este, los crayones. Y tenemos el sujeto, I. Entonces, whose crayones are these, de quiénes son estos crayones, y aquí se responde con el posesivo de I, que sería my. They are my. Y así con cada uno de ellos, ¿listo? Entonces, con las cartas, con el sombrero, con los idios, con el pescado, y demás. El tercer ejercicio, consta en que claramente ustedes tienen las opciones de respuesta, están en, bueno, divididas por slash. Entonces, de acuerdo a lo que les aparece, ustedes tienen que elegir, por ejemplo, where is mine, o where is mine's callback. Ustedes eligen cuál de los dos posesivos es el que corresponde ahí. Y así con cada una de ellos, ¿listo? Entonces, ¿ustedes me dirán? Pues yo digo que la serie. ¿Quién quiere hacer la guía, chicos? ¿Quién definitivamente no quiere ver serie y quiera hacer la guía? Ya sea por el chat o por micrófono. Si nadie me escribe, entonces yo quiero deducir que todos. Ok. Listo, John. Entonces, te quedaría esta hora, o bueno, lo que tienes de clase prácticamente hasta las dos y media, para hacer la guía y enviármela al correo electrónico. ¿Listo? ¿Alguien más quiere hacer guía? Manuel, Julián, ¿qué nos han hablado? Yo veo la serie. La serie. Diego, ¿tú quieres hacer guía? Sí, guía, profe. Entonces, la realizas y me la envías al correo electrónico antes de que se acabe la clase, ¿listo? O sea, prácticamente antes de las dos y media. ¿Bueno? Sí, sí. John, decide, ¿te vas a hacer guía o vas a hacer el ejercicio de la serie? ¿Saben cuál es el problema? Que yo tengo que dejar de transmitir la guía. Entonces, tómenle pantallazo, los que la van a hacer, tómenle pantallazo en cinco, cuatro, tres, dos, y uno. ¿Listo? Porque claramente yo tengo que transmitir el capítulo de la serie, ¿listo? ¿Qué van a hacer? De acuerdo a lo que ustedes vean, como la mayoría me dijeron que no les gustaba hacer dibujos, ni caricaturas, ni nada por el estilo, entonces yo voy a respetar esto, ¿listo? ¿Qué van a hacer? De acuerdo a lo que ustedes vean, en el capítulo mínimo, ojo ahí, mínimo van a realizar cinco oraciones, referenciando lo que sucedió en el capítulo, utilizando los posesivos, los adjetivos posesivos y los pronombres posesivos. Entonces, por ejemplo, ustedes quieren decir, o bueno, ahí aparece que la nave que ellos encuentran, es del extraterrestre, ¿cierto? ¿Listo? Entonces, claramente ustedes ahí tienen que usar un posesivo para identificar o para dar a conocer que la nave es del extraterrestre, ¿listo? Mínimo cinco, ¿listo? Máximo diez. Entonces, no hay necesidad de que me las envíen al correo electrónico ni al WhatsApp, yo ese día se las califico en clase, ¿listo? Claramente los chicos que no realicen la tarea para el día jueves, van saliendo de la sesión, ¿listo? Entonces, yo le pregunto, por ejemplo, Javier, ¿hiciste las oraciones? Sí, listo. Si no las hizo, yo los voy retirando de la reunión, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, ¿sabes que las oraciones son para el jueves? Para el jueves, sí. No son para hoy, sino para el jueves, pero no hay necesidad de que me las envíen, simplemente me las dicen en clase y yo verifico si están bien o si están mal, ¿listo? Pues, claramente las personas que no lo hagan, pues, se retirarían de la sesión, ¿listo? Entonces, chicos, preguntas, dudas, inquietudes o podemos empezar a verlas. profe, yo puedo hacer esto. O sea, si nos toca hacer cinco oraciones entre adjetivos posesivos y pronombres posesivos. Solo cinco. O sea, si tú la primera la quieres hacer sobre pronombre posesivo, ad, y la segunda la quieres hacer sobre adjetivo posesivo, ad, ¿listo? No hay necesidad de que hagan dos de una, como lo estamos haciendo en la clase pasada, no. Ustedes se fijen si lo quieren hacer con adjetivos o con pronombres. ¿Listo? Ok, profe, gracias. ¿Listo? ¿Alguien más tiene dudas, inquietudes? Profe. ¿Cómo podemos empezar? Dime, Lucía. O sea, si también nos quedó mal nos sacan de clase. No, 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 yo no hago eso, no. Si les quedó mal, se corrige y ya, pero no se saca, ya si ustedes dicen, no, no lo hice, entonces la hice. Pero no, si te quedaron mal, no importa, no pasa nada. ¿Listo? Para eso ustedes están aquí para aprender. ¿Bueno? ¿Profe, es el capítulo 2? Sí, capítulo 2, porque ustedes ya se terminaron de ver el capítulo 1, son 31 minutos, ¿listo? Entonces, si nadie tiene preguntas, dudas, inquietudes, yo creo que podemos empezar. ¿Listo? Si alguien definitivamente no se lo quiere ver, no quiere hacer el ejercicio y quiere hacer la guía, lo puede hacer. ¿Listo? No hay todos. ¿Listo? ¿Listo?